Hola chicas y chicos, aquí estoy, que me he encontrado un aplique en la ventana para poder poner el móvil sin trípode ni nada, que os lo voy a enseñar. Uy, ya lo estoy moviendo, mirad. Es como una pieza de Lego de una princesa gigante o algo así, no sé lo que es, me lo he encontrado por aquí. Y digo, pues aquí lo pongo yo y aquí me grabo yo. Hoy os vengo a hablar, pero es que no vengo hoy ni vengo a hablar de nada, me lo voy inventando un poco. Bueno, os quería hablar de dos cosas, así que me lo he preparado un poquito. Una es que ayer estuvo aquí cenando mi amiga Sandra y me trajo una cosa muy bonita. Y yo quiero un día hacer un vídeo especial con ella porque tiene una, es que no sé lo que es, tiene una web muy bonita porque ella teje y cose y hace cosas muy bonitas desde que somos pequeñas y amigas. Y ahora hace patucos, pero como de las botas estas UGG, las hace como para bebé de coña tejidas, que te meas. Ya lo haré, ya lo haré. Pero ayer me trajo dos pulseritas muy bonitas que ha tejido ella. Ya pondré su web en la cajita, pero mirad qué bonita. Me la ha traído y dice que es kaki, yo creo que es gris, pero como sabe que estoy obsesionada con el kaki ahora, con su botón de madera. Y le trajo otra marina, qué rica. Este azul que no puede ser más bonito. Y nada, ya haré algo seriamente con ella porque, oye, para eso es mi amiga y para eso sobre todo hace cosas tan tan bonitas. Pues si le puedo echar un cable. Lo que quería hablaros hoy es sobre las cejas, chicos. Estoy repetitiva, lo sé con el color kaki y con las cejas. Pero es que en los años 70 mucha gente, muchas madres se pasaron. Se depilaron tanto que se quedaron como sin cejas. Y muchas dicen ahora, ay, es que me pasé, me pasé. Por eso yo quiero aconsejaros a las jovencitas peluditas que no os depiléis mucho las cejas. Porque una dice, luego vuelve, no. Los pelos vuelven, cuando no quieres que vuelvan, vuelven. Atención, estamos imprimiendo mi libro, que lo ha bajado mi padre en un pendrive. Y vamos a imprimirlo para corregirlo, ¿no? Sí, me han mandado por correo, parece que no pasaba y he tenido que... Que bajarlo en un pendrive. Que bajarlo en un pendrive. O sea, vuelven aquí, vuelven donde no. Y cuando quieres que vuelvan tus pelos de tu forma de ceja bonita, que es lo que das presión al ojo, esos ya, fíjate, los de las madres de los 70 se quedaron ahí, me imagino a todos los pelillos ahí, en los años 70 con un pantalón de campana, esos no vuelven de aquella época. Se han quedado ya sin... Muchas se quejan. Lo digo porque es un consejo que doy yo a la gente joven y peluda. Dejaos las cejas un poco despeluchadas, que son más bonitas. Pues nada, estoy muy contenta porque he ido al otorrino. ¿Has visto que me pasa un pájaro por aquí entre los dos? Otorrino Laringólogo, que es un nombre que me encantaría llamarme. Otorrino Laringólogo, ¿no? Porque es raro. Y me ha dicho que he ido porque me he notado como medio con la voz rara. Me ha dicho que tengo las cuerdas perfectas. Tienes la voz más bonita del mundo. Y la S más perfecta del mundo, tío. Y sabes que... Mira cómo ha dicho Isabel. Y sabes que la mayoría de la gente la reconoce por la voz. O sea, decimos ya, me dice, has ido a la voz. Sí, la voz, sí. La verdad es que, pero bueno, me he puesto muy contenta. Porque siempre que vas, dices, a ver si voy a tener un odio o alguna cosa. No sé dónde fue, en un hotel que estaban haciéndolo la ficha y la oyó hablar y dijo, ah, pero es usted. Hombre, y mi amiga Celia en un avión, oye una risa detrás y dice, no serás familiar de Petra. Y era la tía Kiki. De verdad. Yo no me las depilé mucho, pero yo las tenía mucho más rectas y grandes. Muy, muy bonitas, de jovenzuela. Y ahora ya no tanto. Entonces, ¿qué hice ayer? Me escapé de aquí, del campo pastoril en el que estoy muy bien, pero demasiado tranquila. Y me fui a un centro comercial solo a comprarme algo para las cejas. Y llegué allí y tenían todo un mueble, os lo juro, porque ahora es la moda de las cejas. Todo un mueble con cosas especiales para las cejas. O sea, yo decía, ¿pero esto qué es? Me decía la chica, esto es un gel que te lo pones, no sé qué. ¿Y esto? Esto es para aclarar aquí un rojo. Y esto da una cosa que aclaraba las cejas y te daba como mechas. Bueno, el caso es que yo no me comp... Era todo un poco caro, la verdad. Porque basta que algo se ponga de moda para que lo pongan caro. Pero era todo muy bonito de diseño, mirad qué bonito. Yo me compré este lápiz, que no voy a decir la marca ni nada porque a santo de qué. Pero tiene aquí... Ay, perdonad. Tengo aquí como un pelito. Un trocito de ceja. Mira, tengo aquí esto, lo que tiene es como una amina, muy suaditas, como un eyeliner de estos. Pero para las cejas. Voy a acercar porque ya me lo he dado. Mirad qué forma más bonita. No me digáis que no. Una cosa quiero decir antes de seguir. Mi nariz no es tan grande. Ayer le pregunté a Antonio. Antonio, dime la verdad. ¿Mi nariz es tan grande? Porque yo no me la veo en el espejo como me la veo en los vídeos. Y me dijo, no Olga, es que la lente es no sé qué. Y coge y lo primero... O sea, y te amplía la nariz. Y digo, o sea, la lente que hijaputi, ¿podría ampliarme los ojos? O la boca, ¿me amplía la nariz? Salimos de comer de un restaurante. Es chino. ¡Ay, qué bonito! Es verdad, qué precioso. Qué rico estaba, ¿no? ¿Y qué lleva mi padre en el brazo? Un libro que ha escrito mi hija y que va a ser un best-seller, pero ya inmediatamente. Un best-seller dentro del canal despeluchado de ahí. No, va a ser un libro perfecto. Sí, es un libro que va a ser muy bonito para regalar. Claro. Sí. ¿Y para comprar también, como para regalar? No, para que lo compren y lo regalen. O sea, que mal, o que me ampliara las orejas tampoco me parecería bien. ¿Pero por qué no es una lente que te amplía los ojos? Pues no. Bueno, porque se fija como en el centro y mi nariz no es tan grande. Es grande, es grande, pero es muy bonita. Bueno, esto os lo dais así y aquí, en la otra parte, lo hace muy bonito. Hay diseño para cobrártelo caro, porque esto me costó un poquito caro. Y con lo otro tú te haces así como para que la cosita que te has pintado de ceja mentirosa se una con la ceja tuya verdadera. Bueno, este vídeo es un poco chorra. A veces hay que hablar de frivolidades en la vida. A veces hablamos de pintura, de Stanislavski, de no sé quién, tal cual. Pero ¿por qué no hablar de cejas? ¿Por qué no hablar de cejas si muchas de las que estáis ahí detrás tenéis problemas con vuestras cejas? ¿A que sí? Mucha gente dice, ay tal, si yo tuviera... Pues os doy ideitas. Chicos, no tengo nada más que contaros. Porque, a que espero... Gusto mucho mi frase del vídeo donde dije que en la... Porque me habéis escrito muchas y muchos, que en el verano se tienen tantas expectativas. En el verano cuando sea uno dice, ay, a ver si me crece el pelo, ya verás cuando me crezca. Luego te crece... Vale, mira a mí. Pili lo querrá más cortito. Parece Amelie. Mira con ella. Pues claro. Amelie. Amelie. Pero no te lo hagas con el chiquillo. Ahora se lo voy a capear un poquito. Pero también es cortito. Más cortito, Pili. Un poquito más cortito. Quiero que me quites todo el flequillo que hay. O sea... Menos... Esto es largo. 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 Esto es cortito. Esto es cortito. Menos el flequillo. El flequillo cortito, ¿no? El flequillo que desaparezca. Pero es que el niño no puede desaparecer. Uy, qué solecito. Y el próximo día se lo descargo, mami. Mira, pero está rectito, rectito. ¿No? Sí. Ya está. Pues nada. Chicas y chicos. Pero como habla de cejas, pues digo más chicas. Aunque los chicos también se depilan, ¿eh? Que mira a Cristiano Ronaldo con las cejas. Qué traje tiene. Y luego... Antonio se hace un poquito el entrecejo a escondidas. Yo creo. A escondidas. Muchos hombres se depilan a escondidas. Toma, mi amor. Lleva esto. Y dale de comer al muñequito o al perrito. A quien quieras tu cielo. A pibir. Cuidado. Toma, este es tú. Pero quema, quema. Uy, que está quemando. Sopla. Ahora tome. Ese es rico. Más sopla más. Vale. Vamos a darle a Olga. ¿Le damos? Sí. Toma, Olga. Estoy editando ya. No es nada fácil, ¿eh? Y además Antonio, como lo hace tan rápido, lo hace todo con la tecla. No utiliza el ratón. Con Coman ZP3QLX me dice. Y yo digo, ¿cómo? Porque claro, me dice Antonio que has grabado y digo, sobre las cejas. Voy a editar. Venga, coge el perrito y sube las escaleras, Juan. Cuando un niño no quiere hacer algo, no quiere y no hay manera. A ver, voy a engatuzarle. Juan. ¿Llevamos al perrito a la piscina? Sí. Vamos. Mi perrito. Es mi perrito. Es tu perrito. Venga. Vamos. Chiquitito. Es un perrito. Ay, la manita. Dame la manita. Es un perrito queco. 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 Es esa canción. Es un perrito queco. Es un perrito queco. Es un perrito queco. Es un perrito queco. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre la vida! Aquí cada loco jugando. Parece un hombre raro. Parece un psiquiátrico. Uy, que me caigo a la piscina. El geriátrico. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre!